Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo muera Sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar Sé bien que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No me encontro, no mi reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piel en el camino, me enseñó que mi destino era llorar y llorar Y llorar, llorar, llorar y llorar También me di un adiero, que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No me encontro, no mi reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey